Miren, esa frontera fue reforzada en el día de ayer luego de la visita de Sherman en la reunión con el presidente Luis Abinader. ¿Por qué? Porque de acuerdo a un informe que hace la UNOC de Naciones Unidas, que tiene que ver con drogas y crímenes, en noviembre, el 8 de noviembre específicamente, se pasaron, señores, más de 120.000 armas de las denominadas 7.62, dos mujeres. Solamente esas dos mujeres traficaron por esa frontera dominico-haitiana. 120.000 armas de la categorizada 7.62 milímetros, 10.160 de las 5.56 milímetros, todas catalogadas como alto calibre. Se buscó el origen, se le hizo el mapeo porque, por supuesto, eso se determinó, se rastreó, se buscaron las investigaciones y se determinó que parte de esas armas eran de las que se utilizaban no solamente para tráfico, sino también para nutrir las bandas armadas haitianas. Y, por supuesto, aprovecharon todo esto para hacer este informe y con este informe venía el Sherman aquí a negociar con Luis Abinader una posible interdicción en Haití. Pero la realidad todos la sabemos. Ellos lo que vinieron fue a garantizar la inversión norteamericana en la República Dominicana y que, por supuesto, el tema haitiano es un tema que puede ser utilizado como taparete para muchas cosas. Pero, ¿cómo llegaron esas armas desde Haití a República Dominicana? Porque por los puertos dominicanos no fue que llegaron. ¿Desde qué puertos embarcaron esas armas? ¿Y a dónde atracaron realmente esas armas? ¿Cómo llegaron hasta la parte fronteriza donde se le dio seguimiento, donde se hizo una investigación, un levantamiento? Y al final determinamos lo que es. Pero para que ustedes sepan, miren, hay 120 alistados que fueron enviados en el día de ayer a la frontera. Cinco oficiales que serán los que determinarán estas unidades que estarán ahí apostados reforzando. Por supuesto, con vehículos que son antibalas. Pero aparte de vehículos antibalas, vehículos todoterreno, vehículos para dar respuesta. Y ahí también tienen los drones que están transmitiendo de manera en vivo y de manera simultánea, desde la parte fronteriza hasta el ministerio y la sede de defensa. Lo que digan que esa frontera dominico-haitiana está sellada es una forma de decirle que está la protección para evitar que por las puertas fronterizas se cree una poblada o que vengan de manera en masa. Pero la realidad del que conoce la frontera dominico-haitiana es que conocemos la situación geográfica que lamentablemente es demasiado porosa y no hay forma de que militar alguno impida que por otras zonas que no sean las puertas penetren ciudadanos haitianos o de otras nacionalidades a República Dominicana. ¡Gracias!